Mujer, una idea maravillosa de Dios, eres única y especial, creada para ser bendecida y para dar bendición. Devoción matutina para damas, en la voz de Alba Charri desde Colombia, para todo el mundo de habla hispana. Muy buenos días querida amiga, iniciamos una nueva mañana. Vamos a leer el devocional de damas, el cual hoy nos trae como título, la nueva mujer de Proverbios 31, un llamado a la virtud. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Su valor sobrepasa largamente al de las piedras preciosas. En los años 50, se nos enseñaba que debíamos ser puras, hasta el matrimonio. Entonces me influyó la mentalidad de los 60, hasta que conocí a Cristo. Ahora me gustaría revivir un rasgo de carácter pasado de moda, uno que se resalta en Proverbios 31, capítulo bíblico, que todavía permanece como un patrón para la mujer moderna. El capítulo comienza con la advertencia de una mujer, madre, a su hijo. No gastes tu vigor en las mujeres, ni tu fuerza en las que arruinan a los reyes. Recordamos el fracaso de Sansón, David y Salomón en seguir este consejo. La madre describe a la mujer virtuosa, el tipo de mujer con quien su hijo debería casarse. Esta mujer virtuosa es talentosa y será una buena esposa y madre. Según el versículo 30, ella pone el temor del Señor por sobre todo. Todavía hay mujeres virtuosas, y esperamos encontrarlas en la iglesia. Pero, a veces, la forma de vestirse y de comportarse contradice su testimonio. Es así que la pregunta, ¿quién puede encontrar una mujer virtuosa? Es aún más relevante en los círculos cristianos. La virtud parece pasada de moda en estos días. En el siglo XIX, las mujeres sabían que debían ser virtuosas y puras. Es decir, que debían permanecer puras sexualmente, vírgenes, hasta el matrimonio. Pero luego de la década de los años 60, me parece que muchas vírgenes desaparecieron. Cuando la virtud salió volando por la ventana. Hasta entonces, la literatura había narrado historias de caballeros que luchaban por mujeres virtuosas. La virtud era una cualidad que se atesoraba. Es por eso que José se preocupó cuando María quedó embarazada antes de casarse. Es también por eso que la iglesia católica exalta a María como virgen. Tradicionalmente, las madres han sido consideradas virtuosas porque la maternidad ayuda a refinar el carácter. Las madres deben dejar de lado el yo y sacrificarse por sus hijos. Este amor puro refleja el carácter de Cristo. Hanegado, amante, considerado, modesto, leal, amable, dispuesto a perdonar, paciente, en fin, virtuoso. El carácter de Cristo refleja a Dios, que es puro en amor. Si amamos madres o no, no debería este ser nuestro llamado como mujeres cristianas. Reflejar la virtud y la pureza de la mujer de Proverbios 31, que reflejó la virtud de Cristo. Querida amiga, que hoy podamos tener en cuenta este versículo en nuestra vida. Y que tengan un día lleno de bendiciones. Fue la devoción matutina para damas. El alimento espiritual que necesitamos cada día para crecer en Cristo Jesús. Volveremos pronto y esperamos que este momento haya sido de mucho provecho para tu vida espiritual. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!